y muy buenas tengan todos mis celerinos estamos en un nuevo vídeo celerinos de terraria en el cual hoy 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 no más vamos a hacer hoy no voy a mandar saludos les voy a explicar por qué vamos a matar al duke fisher no voy a mandar en este vídeo saludos porque lo estoy grabando después de grabar el vídeo que vieron el viernes pasado por razones personales de quedando un poquito ocupadillo de por ahí ustedes saben ustedes saben que si les viene ocupado es por esa razón de que no les voy a poder donde les voy a mandar saludos a los que me han pedido saludos va a ser hasta la siguiente semana así que les pido disculpas y vamos a matar el duque duque fish rod lo cual vamos a utilizar pues claro los gusanos trufa y poco más poco poco más que es el gusano trufa y junto con esta cosa vamos a dejar estas cosas hasta abajo como les dije en el capítulo anterior anterior conseguimos un arma súper chingona súper chingoncísima que nos va a ayudar muchísimo con las cosas que vamos a hacer hice una plataforma o algo así para algo que nos va a ayudar para matarlo fácil al cabrón lo puedo matar menos de un minuto eso es cierto si por menos de un minuto es más se va a hacer de noche cabrón no se me dan ganas de ir otra vez a hacer la del la de la cala de luna gélida no más para divertirme un ratito pero total eso yo no sé qué más van a vamos a hacer otras cosas investigar más cosas porque aquí no se va a acabar la serie ustedes saben ustedes saben que nomás me falta el duque y nos va a faltar el duque y okra nada más nomás no van a faltar esos dos jefes pero no la serie como que ya acabarse aquí en este capítulo como que hay que seguirle a también dudas que tengo cualquier equis cosa que tengan de dudas díganmelas yo se la respondo con gran gusto para pues entre todos puedes seguirle con esta serie en la vamos a seguir hacer granjas hacer esto hacer aquello hace lo otro lo malo es que se va a hacer de noche y hacerse de noche ahorita como que no nos conviene porque de noche y que nos hay cabrón esta pinche arma como me encanta también creo que voy a venir a no ya conseguí la torta de las si no me equivoco ya tengo tres caparazones de tortuga si no me equivoco bueno es más hay que matar al duque espíritu así de noche a ver qué tan bravo se nos va a poner quiero ver lo bravito que se nos pone el hijo de su pinche madre no creo que se nos ponga tan bravo el perro bueno creo porque no lo vamos a hacer mierda no porque porque a mí porque no mames la cagué tenía que venir por mis pociones que la posición de gravedad si tenía nada más que venir por esa pinche posición y si leer si leer si leer si leer nomás haciéndote el pendejo nomás vamos a matarle ahorita hay que si yo no sé por qué solito metro leo no sé qué pasa conmigo es el pinche si le yo ya estaba emocionado ya quería ver cómo lo matas al duque lo vamos a llegar a matar fácil sencillito no nos vamos a complicar tanto en mata a cabrón que hay acá arriba huevo nos vamos a complicar tanto en matarlo porque porque no está tan difícil wey así difícil difícil para mí ya no menos con esa pinche arma que está hay papaya de celaya y con un chingo de balas eso sí a las creo que si vamos a gastar un putero ay wey espero que no venga un puto dragón de mierda muérete perro ay wey vámonos vámonos algo es que se me caen mí se me caen mis audífonos hay cabrón que baboso pero si ya tenemos la mayoría de las cosas que necesitamos en este juego hay no puedo seleccionar mi arma no nos falta un escudo que estar súper chingón es difícil de conseguirlo eso sí se los digo muy muy difícil hay bueno se ve ni madres si es muy difícil de conseguir el último escudo lo cual yo creo que lo vamos a conseguir pero necesito que un mundo la arena se convierta en este ya sea en carmesis o en el demoniado cualquiera de esas dos necesito porque por la razón de que hay wey ahora que aquí está medio iluminado si aquí puse iluminar iluminación puse a esta parte con corazones van por la razón de que este bueno es daño un putero y por si acaso queremos regenerar vida lo tenemos que hacer vamos a chutar nos ya nuestras pociones que necesitamos a ver si no estornudo en mis hilerinas y estornudo pero les voy a pedir disculpas porque pues pinches estornudos no que troll son wey no no te pases de pendejo creo que ese vídeo vídeo troll no pues sí creo que adelante hasta el minuto 10 estamos otra vez de vuelta hasta yo para poder llegar hay nomás mesiles a ver a ver déjame poner mejor mi caña no mames que troll suerte tenía tenía que pasarme una vez tenía que pasar media huevo no creo que terraria no se iba por si va a quedar a gusto entró learme el cabrón hijos de su puta madre es en serio tengo que ir otra vez porque no tengo porque no puso un teletransportador directo hasta allá creo que hasta me van ganas de hacer eso poner teletransportadores poner esto a ya sé que nos falta además de eso ya ya me acordé lo que nos falta nos falta matar al putito este del esqueletron de su guardián para que nos diez su mascota es un pedo porque los ataques cualquier ataque que le hagamos daña nada más que no que 111 y ese güey tiene 9 mil 999 mil 999 comentando estoy como vegeta hijo de su chingada madre este güey se vino hay es el rojito perro no hoy que vas a andar durando hijo de tu reverenda puta madre vengase perro vengase vengase usted no me dura ya se fue a que culo ese que culo no mames ese bueno ese güey me gusta porque deja un chingo de 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 almas un chingo güey fue que no se ve ni más yo no veo ni madres hay como que tengo que ir con razones para recuperar en putiza otra vez a chutarnos todas nuestras pociones porque decirle si le la cagas y leer cagas imagínense ahora podemos nos armamos con esta cosa lo apuntamos hasta ahí hasta acá güey que si se va a utilizar esta cosa todavía todavía me acuerdo ay no ay güey déjame chutarme ya esta posición por si acaso no quiero equivocarme ya en cuanto se mueva bruscamente esta cosa es cuando invocamos al jefe de jefes al grande grande duke ferlo aquí está el perro aquí está el hijo de su reverenda puta madre perro esa es la estrategia papi la estrategia papi la estrategia vámonos vámonos a ver déjame por caso ponerme estas aquí nomás por si acaso que les dije para eso sirve esta puta de corazones pero como tenemos un arma que el puto daño está de por mayor eso sí cuando lo matemos al duke lo que tenemos que hacer es nada más y nada menos que seguir disparando como hace un tor un torna un tornado que dañe un putero vámonos ay güey pero no te vayas bajo el agua que bajo el agua si no puedes hacer nada este tornado este tornado es el que dañó un putero vámonos otra vez y así duke es firlo lo acabo de matar en menos de un puto minuto güey sigue disparando misiler sigue disparando yo no sé pero tú sigue disparando hey y las cosas güey what the fuck ah no agarre las cosas verdad se fueron al final se fueron hasta acá yo creo que sí se fueron hasta acá sí aquí están sus cosas ah titrón titrón además de que a huevo a huevo me dejó primero a su a su puta madre a huevo y el pirata vamos a volver a invocar nos dejó el tri el tifón a huevo no el tifón es una pendejada de arma se los pinches juro sube cabrón sube que te estás ahogando imbécil ay huey ay huey que me está ahogando que les dije cuenten cua ustedes díganme en los comentarios igualmente yo lo voy a ver en cuanto lo maté en menos de un puto minuto lo maté al cabrón que les dije esa pinche estrategia y esta pinche arma es una reverenda pendejada güey hace un pinche daño tan severo por eso me encantó esta arma cuando la descubrí con balas de clorofil no eso no 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 me encanta esta arma neta me encanta la mega no como se llama metralladora demoníaco no mames que les dije yo se los dije no yo se los dije la potencia que trae esta arma no mames vean el cagadero eso si duke es firlo nunca nunca lo saquen de la playa de esta playa pues se puede decir playa no nunca nunca lo saquen de aquí porque porque el cabrón al sacarlo se aumenta más más sus ataques aumentan el doble es una pendeja se vuelve una pendejada este cabrón vean el puto en menos de un minuto me lo cojo no mames no puede ser a la verga esto si me dolió el puto daño que me hizo ahorita me dolió esos pinches ay otra vez el tifón ya no quiero el tifón hay que cruzarnos no nos matan nadie nos mata somos invisibles te digo por todos los corazones que recuperamos aquí mira tenemos dos uno esta inmortal jejeje hay que tirar uno a la verga porque porque me puedo dar el lujo de poderlos tirar ahora misilerinos como tenemos todavía tiempo si vamos a matar a los tres mecánicos chingue su madre por vamos a metarlos pero los vamos a matar a base de magia magia pokemon si lo vamos a matar a magia porque porque podemos porque podemos hacer toda esta mierda vamos a guardar todo esto esto también vamos a dejar el tifón y vamos a matarlo junto con estas dos armas vamos a equiparnos las cosas que ocupamos es que matar a los tres mecánicos es matarlos junto es matarlos directamente con a pura magia porque otra forma no es un pedote matarlo vengador guardiano amenazante pero si duques firlot para mi es una cagada completamente una cagada para mi ya no es una chingonería de muy chingonería mis huevos también no duques firlot para mi ya ya no es nadie nadie así de fácil se los digo a ustedes que ay wey todavía no me equipo la armadura que pendejo que pendejo misiler ahí está pero esta arma no mames wey lo único que si es voy a activar esta de la de magia para recuperar para recuperar ay wey no ay que pendejo la cagué ay cagalas cagalas ay wey hay que invocar a todos pero hay que activar esto ah pinches hiler tan baboso ah si se activo un poco a su puta madre quien vergas mate vean el puto vean 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 cagadero si tengo las ah si tengo las pociones no hay tanto problema porque tengo las pociones las pociones me recuperan la magia wey y el destructor vean y el destructor es que el eletron ya lo mate eso si pero el otro el reteneador ya lo mate ah que alguien me explique esto ah alguien me lo puede explicar por favor como que ya los mate tan rápido wey no mames a ver 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 vamos a poner esto vamos a activar esto vamos a activarlo no no quiere activarse ah ya quiero que se me quite esta poción lo único castroso es esta poción a ver pues si es que los tres despertaron pero como que uno desapareció vean esa puta arma el daño que hace el puto cagadero que hago ya mate a uno que es al destructor what the fuck wey what the fuck no me la creo la neta no me la puedo creer que esta arma sea una vil pendejada ya mate a otro el reteneador ya mate a otro vean 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 no puede ser pobrecito de todos ustedes chingases a tu madre mi esqueletron ese esqueletron si no lo matas a tiempo valistes verga si no mas te lo digo mira me dejaron su trofeo eje wey solo estamos haciendo un cagadero con estos weyes tan fácil que es matarlos es mas vamos a matar a okra bueno si es que tenemos su crafteo verdad si es que lo llegamos a tener creo que si lo tengo para poder invocar aunque en su gasto no es tanto no mames hasta ya acabamos el juego pero ustedes díganme que mas podemos hacer es estos dos andamantita 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 y las vamos a dejar esto que lo vamos a ocupar esto esto vamos a dejar esto esto ah no 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 como crees esto y esto lo necesitamos necesitamos las estas almas de noche y almas de día y nuestras nuestra gran compañera que les dije que le íbamos a ocupar si o si andamantita what the fuck que solo tengo eso no 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 como crees no si no mas tengo eso what the fuck como que no mas tengo eso de andamantita wey yo tenia un putero de andamantita que le paso a la andamantita puta madre no vamos a poder hacerlo no misilenio no vamos a poder hacerlo por la culpa de la andamantita que no tenemos casi tengo el retinidador a huevo no lo tengo no lo tengo a ponerlo vamos a ponerlo yay para hacer también su casa además de que no se va a acabar la serie porque tengo que hacer su casa ustedes díganme que tipo de diseño quieren en su casa para puta madre puta madre wey que la verga también para traerles los de rango armaduras de rango de melee la otra que ocupamos no la queja cabrón no lo quiere poner creo que ya se porque no lo quiere poner porque aqui hay un vacio y esto es si no me equivoco a ver déjame ver ah si es de este ladrillo de nieve pared 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 a ver donde estas si al siguiente capitulo pues terminamos de matar a okram pues tan facil es matar a okram pero facil wey pero no tenemos a damantita para invocarlos no se que le paso no se donde desapareció la damantita pero bueno nos esperamos no hay problema la verdad la verdad yo puedo esperar no mames conseguí un chingo de lingote que les dijo lo bueno de tener ya ya yo soy inmortal ya y ahi esta no ahi no cabrón Sí, ya entiende Ahí está, ahí está, ahí está No sé qué tanto tenemos Uno, los tres trofeos De los mecánicos Plantera, golem El muro de carne El cráneo Pero bueno, mis silenios, aquí vamos a acabar este capítulo De Terraria, espero que les haya gustado Mucho este video, ya Ya vieron cómo matar a este cabrón, ¿no? Ya lo vieron, es lo más factible porque por magia No me convenció matarlo por magia Y ni me conviene porque luego me mata El cabrón Pero es así, también no sé qué más quieren que les traiga A granjas Porque en sí ya matamos a todos los jefes No más nos falta Okra Pero ustedes díganme qué más jefes quieren que mate ¿Gol en complantera? Vamos a ver si se puede un gol en complantera Para hacer el cagadero Espero que les haya gustado mucho este video Que lo compartan, que les deis like Y nos vemos en el próximo video Adiós Chau